Me llamo Brayco que estaba en la callita Y yo le dije que lo que a mi morita Tu sabes por lo que a mi morita Grito, loco Rapaz, grito Por el primero grito, grito Por querer copiar al otro Por querer copiar al otro Claro Pero eso se dejó caer Se le quedaba a ver el día del otro Porque el otro hizo una atrás Pero que el se dejó caer, ni siquiera se tiró Ya, amigo Prostimo Prostimo ¡Toma el número nueve! Rafael Brito 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 Gracias por ver el video